Bueno, Hernando, entramos a la maloca de los Cusumbos, ¿por qué el nombre? Explíquenos un poco, ¿y quiénes viven aquí? Bueno, el nombre de esta vivienda, que realmente es un cobijo sanador más que una casa de vivienda, es en alegoría a una especie de mamíferos que son de estos montes de esta región, que se llaman los Cusumbos Mocosos. Ellos andan en manadas de 40, 50, o sea, en familia, en unidad familiar. Pues yo lo que busco siempre con este programa La Pequeña Granja Mamalulu es mantener el grupo familiar unido. Y en esta maloca de los Cusumbos vivimos cuatro personas, que son nuestros dos hijos y mi esposa Lundari. ¿De quién fue la idea este diseño tan lindo, muy bien hecho, por supuesto? ¿De dónde nace la idea este tipo de diseño tan bonito? La idea nace de darle a la Guauda la oportunidad de que se exprese como ella es, es decir, flexible, resistente, armónica, amorosa, resistente. Bueno, aquí vemos el comedor, la sala, el estudio, la cocina también muy bonita. Arriba que encontramos los cuartos. Arriba encontramos los dormitorios. Bueno, Renando, entonces, ¿por qué no nos invita a conocer su casa? Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, don Hernando, explíquenos un poco acerca de este gas biodigestor. Bueno, el gas del biodigestor o biogás funciona muy sencillo. En un artefacto, en un plástico negro tubular, se depositan todos los excrementos de los animales, especialmente de cerdos y de vacas. Allí se descomponen y luego a través de una manguerita se trae una cosa que esa descomposición de estos estiércoles produce, que se llama el biogás o el gas metano. Se trae y luego en la cocina, en un quemador como este, quemamos ese gas y así estamos contribuyendo al no recalentamiento global. Porque el CH4, que es el biogás, al quemarlo en una combustión completa, como lo vemos, que es una llamita completamente azul, entonces ese CH4 se descompone en CO2 más agua y así no contamina tanto. Y de paso nosotros hacemos una gran economía. La pequeña granja de Mamalulú le ofrece una gran variedad en platos y en alojamiento ecológico. Bueno, don Hernando, estamos ya en el restaurante. ¿Qué otro nombre tiene en especial este sitio? Bueno, el lugar como tal, este local como tal, se recibió el nombre del recinto de las Alcarrazas. Y está compuesto en la parte de baja, es una construcción pues en Guauda muy bonita, que nosotros hicimos. En la parte baja donde estamos ubicados funciona el restaurante. El restaurante surge como una necesidad de compartir con los visitantes algunos platos más o menos diseñados aquí en la granja también. Como por ejemplo el caso del pollo al paseo. Igual que disfrutamos acá. Exacto. Y ahora también estamos ofreciendo un plato muy especial que se llama el pescado a la guauda. Que es cocinado dentro de una guauda y allí mismo se sirve. Y funcionan otros platos como frijoles y zancocho que es como lo más típico de esta zona. Bueno, y en la parte alta funcionan lo que son los alojamientos y funcionan como una posada nativa. Bueno, ya vamos a ir hacia la parte del alojamiento, pero los invito para que conozcamos un poquitico más de este acogedor lugar donde podemos disfrutar de una rica y deliciosa comida. Bueno, don Hernando, hablemos un poco del alojamiento. ¿Cuántas cabañitas o cuántas habitaciones tiene ese lugar y a cuántas personas puede acoger? Este lugar tiene una capacidad de cinco habitaciones y podemos tener en acomodación múltiple, es decir, en camas dobles hacia arriba, hasta 22 personas. Cuando de pronto es un grupo familiar, pues podemos ayudarnos con un poco de camping. Pero lo normal es que son entre 16 a 22 personas que tenemos acá. ¿Con qué cuenta cada habitación? Bueno, las habitaciones cuentan con una cosa que nosotros llamamos naturalmente un armariecito, ¿cierto? Un armariecito hecho en Guauda, por los artesanos pues de acá, en Guauda Viche, y con las camitas, o sea, una o dos camas o tres camas dependiendo del tamaño del dormitorio o del cuarto. Y bajo la filosofía de que uno cuando entra al cuarto entra es a dormir, sí, y también bajo la otra filosofía de que es un lugar para descansar un poco de cosas como por ejemplo la computadora o la rutina de la ciudad, la televisión. Yo no estoy diciendo que la televisión sea, es muy buena, pero pues la gente de todas maneras hay momentos en que se van a escapar de todo aquello que todos los días tienen, ¿cierto? Entonces es más o menos para eso. Por eso la llamamos y la tenemos como en el rango de lo que es una posada nativa, es decir, que es una construcción como la podemos ver totalmente rústica, en Guauda, para que la gente escuche la lluvia, para que la gente escuche los pájaros, para que... bueno. Yo vi algo en particular, ¿qué fueron los baños? ¿Tienen una vista panorámica como especial? Sí, me parece muy chévere los baños porque... bueno, hay que... échame las... Las felicitaciones a ustedes, yo soy el diseñador, yo soy el diseñador de esos baños y de toda la arquitectura de la granja, es precisamente para que la gente pierda como un poquito el... rompa con el tabú de que hay ciertas cosas de que tengo que ser encerradito que nadie me vea, por ejemplo, bañarse. Entonces es muy interesante los ventanales porque podemos ver sin que nos vean, entonces metemos como la naturaleza dentro del baño y podemos apreciar el paisaje, eso es muy interesante. Definitivamente hay que venir a Mamalulú y hospedarse en esta deliciosa granja. Bueno, don Hernando, cuéntenos un poquitico acerca de este kiosco, ¿cómo se llama y qué encuentra la gente al llegar acá en este recorrido? Bueno, este kiosquito se llama el kiosco, o mejor el bohío de las ranas, en alegoría de las ranas. Y en este lugar los visitantes pueden encontrar, primero que todo, degustar un delicioso arequipe casero que hace mi esposa y mi hermana. Acá se expende y también aprovechamos el local para divulgar y para ayudarle a una cantidad de artesanos de la región que traen acá sus productos artesanales y mi esposa se los ayuda a vender acá. Eso es muy importante porque ayuda a uno a promocionar la artesanía en el departamento y en la granja igual. Bueno, ¿cuáles son las artesanías que más se manejan aquí? ¿Qué es lo que más le gusta a la gente al venir acá a este bohío? Bueno, lo que más nosotros tratamos de promocionar y lo que más también a la gente le gusta son las artesanías con guau. Eso es lo que más promocionamos. Y repito, pues, el arequipe casero porque es un arequipe orgánico, sin preservantes y aprovechando las frutas que salen en la región. ¿Qué tipo de artículos se manejan con la guagua? Se manejan muchos artículos, por ejemplo, joyeros, flores, jarrones para floreros, bandejas. O sea, es ilimitada la creatividad de nuestros artesanos para trabajar la guagua. Bueno, entonces vamos a dar un pequeño recorrido para mirar acerca de todos los artículos que nos está mostrando don Hernando. Colombia Linda, tienda típica, ubicada en la carrera 15, número 1607. La Candelaria, carrera 15, número 1558 esquina. Mi Colombia, Galería Artesanal. Centro Comercial de Cielos Abiertos, carrera 14, número 1751. En estos sitios usted encontrará lo mejor y más variado en productos artesanales de la región y del país. Ventas al por mayor y al de tal. En esta Navidad no olvide regalar un bello recuerdo artesanal. Informe 746-4930, celular 301-420-4449, Armenia Kindiu. Meta astronauta, número 16 journal. Represento este el norte de Cielos al-Francón de Australia. Las personas que más visitan a la granja son, el grueso de los visitantes son las universidades con diferentes facultades, de arquitectura, biología, ingeniería ambiental, administración ambiental, otras. Los colegios, en un segundo orden están como los visitantes particulares, es decir, la gente que viene a hacer algo de turismo, agroturismo, ecoturismo. Vienen gente de todos los departamentos, mucha gente de Cali, mucha gente de Bogotá, mucha gente de Medellín y también algún porcentaje de extranjeros. Y del extranjero, las personas que más nos visitan son suizos, alemanes, holandeses, españoles, franceses, belgas, son como los que más nos visitan. Recordemos, ¿dónde está ubicada la granja de Mamalulú? La pequeña granja de Mamalulú está ubicada en el municipio de Quimbaya, Quindío, o sea, Quimbaya, departamento del Quindío. Eso es lo que se llamaba, o se llamaba, antiguamente se llamaba el ombligo cafetero del mundo, ubicada en la vereda Palermo, repito, a dos kilómetros de la carretera central que comunica Quimbaya con Montenegro. Es un clima medio, muy agradable, no hace calor, no hace frío, todo el tiempo hay verde, todo el tiempo hay producción, todo el tiempo hay flores y todo el tiempo van a encontrar a una familia, que es mi familia, dispuestos con el corazón y con los brazos y las puertas de la granja para recibirlos y compartirles nuestro testimonio de vida. ¿Una página de pronto donde los puedan visitar y teléfono donde los puedan de pronto llamar para hacer sus reservas? Muchas gracias. Tenemos un teléfono que es el 312-831-9359, el otro teléfono es el 311-389-4646, son los únicos teléfonos que tenemos, y tenemos un correo donde nos pueden escribir que es granjalulúquimbaya.yahoo.es y ahora con este maravilloso aporte que ustedes nos están haciendo, esperamos que la cosa... Claro que sí. Así llegamos al final de nuestro programa, una vez más agradecerle la invitación que nos hizo, la hospitalidad y las enseñanzas que nos deja, por supuesto, para el cuidado de nuestro medio ambiente, una enseñanza más para la vida. Muchas gracias, por aquí volveremos, seguro mucha gente vendrá a visitarlos, a conocerlos, mucho más de los que vienen, y pues nuevamente agradecerle y pues hagamos la invitación a nuestros televidentes para que vengan y visiten. Realmente no se pueden arrepentir, no se van a arrepentir de venir a un lugar como este, como es la pequeña granja de mamalulú. Bueno, la invitación desde nuestro corazón para que vengan a compartir con nosotros un poco, especialmente en el tema de la permacultura, y para que de pronto miremos más de cerca lo que podría ser una buena herramienta para enfrentar la gran problemática que en este momento estamos viviendo a nivel mundial, como la gran problemática del éxodo de campesinos hacia los centros urbanos, como es la gran problemática del hambre en el mundo, como es la gran problemática del agua. Ya lo saben, aire, belleza, arquitectura, buenos espacios, excelente gastronomía, todo eso lo puede conseguir aquí en la granja de mamalulú. Los invitamos entonces a ustedes aquí en Ventaneando. Gracias. Gracias.